Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en The Last of Us Behind, perdón, Left Behind En este capítulo 3, a ver que podemos hacer Justo acabamos de saber que en este caso Pues estaban enamoradas ¿Esto que es? No se, pero ahora es mio Ellie y Riesly Riesly, Riesly, no me acuerdo como se llamaba CTS, que se me ha olvidado ya Vale, y en fin, volvíamos CTS Flash Bank Al presente Porque hemos escuchado muchos ruidos y un tiroteo O eso parece, o eso creo recordar Un tiro La puta Tranquilidad ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿A quién coño le importan ese viejo y la cría? Cuanto antes les encontremos Antes saldremos Comprueba que la zona esté despejada Buscaré por aquí, en la parte de atrás Fuck Pensaba que había que tensarlo, tío Pues nada, le ha liado Pues XD Pensaba que había que tensar el arco Y encima este no deja de mirar ¡Tira para allá, hombre! ¡Gracias! Esto es otra cosa Claro, pensaba que había que tensar el arco Y nada Y nada, era así que era otro botón que no era ¡Hasta luego, amigo! ¡Soy Legolas! Hijo de Legolas Padre de Legolas ¡Pues yo les daré pelea! ¡Di que sí, Eli! La de lo que tú quieres Ahí a tope Vale, vamos a revisar esto A ver si hay algún objeto más de valor Nada Nada Vale, pues hay que llegar a nuestro compañero ¿Cuántos tenemos? Siete flechas Vale, ok ¿Dónde estamos? Vale, por aquí no va a ser Va a ser justo por el lado contrario Ah, pues Parece ser que... ¡Guau! Joder, yo la verdad que Si os soy sincero No me metería por aquí Ni de coña Sabiendo como algo se ha arrastrado por aquí O algo ha arrastrado a alguien ¡Guau! No, en este caso nada ¿Qué cojones hace aquí este militar, tío? What the fuck Vale, hemos escuchado de todas maneras Creo, no sé si es el viento ahora No, no es el viento, ¿no? ¡Oh, mamá! ¡Guau! Vaya emboscadita la van a hacer, ¿no? Aquí todo de risas Mira, mira, mira Acabad con ellos ¿Ha muerto a alguien? Creo que sí Vamos a ir bajando nosotros aquí tranquilamente Como el que no queda cosa No es con nosotros ¡Venga, mira, toma! ¡Madre mía! ¡Ah, está loco, amigo! Uy, es que no se han cargado ni uno Hostia, ese es gigante, tú Mira ese, mira ese fombi Eso es gigante, loco ¡Dios! ¡Qué máquina, tío! En serio, era puto enorme, ¿eh? No me engañaron Era muy gigante ese tío ¡Dios! ¿Esto qué es? ¡Uf! Pues para mí No sé qué hay, pero para mí Ah, podemos levantarnos ya, ¿no? Por poco Tengo que encontrar otro camino Vale, pues para quién se va a poder ¿Esto qué es? Vale Yo pensé que iba a coger esto Que creo que era una cinta o algo Sí, pero nada No le gusta la cinta Vale, pues No es por aquí entonces, ¿no? Por lo que veo Bueno, a ver Vamos a acercarnos por si acaso ¿Vale? No sé No vaya a ser que Nada, no podemos ¿En serio no puede mover esto hacia un lateral? Si está quitado ¡What the fuck! Pero si no... ¡Venga, ya, hombre! ¿En serio? Joder, es que no sé Me veo un poco ridículo, la verdad Solo tiene que echar la mano Para hacer así Está abierto O sea, no está cogido por ningún lado Mira, está desenganchado Por todos lados, mira ¿No ves? Mira, mira Está desenganchado O esto tira para adelante No sé, qué raro ¡Dios! No seré Legolos Es un ante, ¿verdad? La verdad es que es un poco Así de easy, amigo Así de easy Ya estaría Pero dicho, no tengo ningún problema, ¿eh? No tengo ningún problema en cargarme aquí a todo el puto mundo Soy Legolos Vale, pues para qué no va a ser entonces Pues entonces Pues la tienda va a tener que ser, ¿en serio? Pero no sé Demasiado que hemos venido por arriba, ¿no? ¿Esto qué es? Para mí Por aquí no es tampoco Por lo que veo No, por aquí tampoco Madre mía Mira todas las cosas que me ha dejado por aquí Claro, iba ahí con todo el mojón en el culo Pues normal Vale, pues no tiene pinta de que sea por aquí Ahora, Binks Al salir Es que no había más salida que esa No creo que una tienda tenga No sé Una salida secreta, ¿sabes? Vamos a tener la trasera y la frontal Esta es la frontal Y la trasera, ¿dónde carajos está? Supongo que detrás Pero es que detrás no había nada ¿Por qué no me da alguna pista, tío? Que llevo aquí un rato perdido A ver si A ver la linternita Vale, pensemos Caramelo Piensa, piensa, piensa Ah, amigo Joder Si es que a veces es que no vea Dios mío Vale, parece que hay nadie O nada Te escucho en la central derecha Perfecto O es un humano el que le han mordido O es un zombie Y que no se está quieto Y creo que es más bien la segunda Flecha, siete Perfecto ¿Qué ha sido eso? Vale Pues lo estoy viendo Oye, ¿qué habéis encontrado ahí fuera? Nada de nada ¿Cómo sabemos que están aquí? Nos hemos patiado todo el sitio Hay huellas de caballo de entrada Pero no de salida Están aquí Puede que ya estén muertos ¡Ah! ¡Infectados! Mataos a vosotros Vale, ya aparece Vale, ahora sí Perfecto ¿Cuántos son? Acabas con ese traidor Acabas con él ¿Puedes ir por aquí o es demasiado alto? Sí, pues venga, amiga Venga, venga Grande, a tope ¿No vas a subir, no? Ah, pues sí ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Ay, no! ¡Qué bien que estabas! ¡Ay, por Dios! ¡Santo bendito! Con lo único que habíamos hecho esto ¡Dios! Tomamos todo esto ¿Y mi arco no se van a quitar mi arco, no? Ah, no, no Vamos a quedar el amo con el arco, ¿verdad? Joder, pasé que fallé en el momento clave La madre que me parió Vale, vamos un poquitín en silencio por aquí Lo he dicho Esperamos hasta que... Hasta que bajen todos Y luego tiramos todo esto, ¿vale? En verdad, puede haber ocurrido hacia delante Va a ser que soy un poco gummies, la verdad Nos hemos patinado todo el sitio Hay huellas de caballos ¿Has oído eso? ¡Infectados! Perfecto Vámonos por aquí tranquilamente Igual que antes Vale ¡Enchúfale, enchúfale! Yo creo que me sigues capaz, tú Ah, la vuelta a bajar, tú Es que si no han cargado, tú Eh, van ganando los humanos, ¿eh? Dios mío, vaya Esto está la pegada de sí, no ha muerto, ¿no? Vale, diré que van ganando los humanos De todas maneras, prefiero enfrentarme a humanos O enfrentarme a los otros Sí, han ganado los humanos ahora ¡Qué cabrones! Amigo, me cago en todo tu Me cago en... Tu sangre Iba a soltar una blasfeme muy grande, pero no Estamos en un canal cristiano ¡Dios santo bendito! ¡Hostias! ¡Oh, eh! ¡Madre mía, eh! ¡Cómo ha ido la balanza, tú! ¡Cómo ha ido la balanza en este caso! Oye, prefiero enfrentarme a humanos, ¿vale? Que no me matan de primera Son muy coñazos, la verdad Son un poco asquerosos Y me cago en toda la madre que los parió, pero No pasa nada Vale, pues seguimos, compañeros Aquí no ha pasado nada Antes no hemos muerto Ha sido un flashbang en el pasado De lo que podría haber pasado Por aquí nada ¿What? ¿Por aquí? Sí Ok Pulsamos, ¿verdad? Sí, pulsamos Vale, ahora sí que ya estamos en el lobby Vemos en la zona por la que venimos Era a la izquierda A la derecha había un pasillo Era por aquí ¿O no? Voy al revés No, no, vinimos por aquí ¿En serio? Ah Vale, vale Vale, es allí abajo Vale, vale Me cago ¡Puesadilla, coño! ¡Hostias! Pesadilla, ¿eh? Hay algunos que es que no veo Resistir, ¿eh? Vamos a ir primero por las alturas Vamos a ir limpiando un poquito No, sí, al final Toma, toma ¿Y quieres otro? Toma, hombre Si quieres otro, dímelo Ahí va Mira el tío Que no se mueva Tengo un botiquín Vale, venga Fabrico, fabrico Aplica, aplica, aplica Vamos, venga, venga No hay tiempo que perder el lío Hay que salvar a tu padre adoptivo Estoy echando para aquí A la izquierda, la verdad Con cuidadito No vas a tope ¡Agáchate! Ya estás así, ¿no? De todas maneras Vamos a encontrar Vamos a pillar Todo lo que haya por aquí, ¿vale? En plan, a nivel de munición y tal Porque estamos un poco fucket No tenemos nada de arco No tenemos... Y encima esto no nos dejan nada ¡Estupendo! ¡Hostias! Me lo imaginaba, la verdad ¡Joder, joder! ¡Hostias! ¡Sigue bien, gente, sí! Vale, no me he pegado ¿Ah, no tengo más balas? ¿En serio? Dios, me cago en la madre No me parió Me cago y me está disparando ¡Dale, que no! ¡Da la cara! ¡Cobarde! No me lo creo ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, ya está en la que trajo! Hasta luego, amigo Vale, es que potencia tiene esta pistola, ¿no? Menos mal que... Vale, vale Vamos a tener que ir matando a alguien Y luteando Matando, luteando ¡Dios! Que si me quedan balas Mentiroso ¡Ay, Dios santo! ¿Me va a tirar un cócter? No pasa nada Tengo dos balas Más que suficiente para cargarme Estos mierdas secas Y sus amigos Toma, ¿no tenía bala? Pues toma bala ¿Eh? Para que luego vengas Y te achante Tonto ¿Qué es el tonto? Venga, no, sí Al final tonto este... Y le pego en el hombro No me es que los parió Esto me pasa Empecé y le pego en todo el ojo No tengo más balas, tío Sabré que moverse Corre, amigo Corre Corre ¿Para qué quiero mi mierda ladrillo? Se nos daba ¡Aparece, Eli! ¡Yes! Perfecto Gracias, balas Oh, flecha ¿Esto qué es? Bah, ropa sucia No, no busquéis Joder Está detrás mía Me cago en la mía Me cago en la mía Vale, infectados Lo bueno que tenemos Otra ermita Oh, encima este Que es una basada Este arma Yo aquí tranquilamente ¿Sabes? Aquí con mis amigos Eh, ya no se están guays, ¿eh? Fuck A ver, tenemos atención para abajo Que es donde van a estar ahora Supongo de todos ellos Todo está recargado Mi pedazo de arma Escopetón Está perfecto Uf, pensaba que le había pegado Un tirado a este, tú A ver, maniquí Por esta vez te salvas, ¿eh, maniquí? Vale Ese zombi Sí, sí, ese zombi Ha ido perfecto Me tengo que cargar todos Creo que sí Creo que me los tengo que cargar a todos, sí No tenía que haber sido tan bueno Y haberme cargado a todos Los humanos Pero bueno Vale, este me aparece Muerto, verdad Vale Si queda alguien vivo Que no se le ocurra Darme una sorpresa Acabará como sus amigos ¿Me oís? Bien hecho Sí, ahí Dile que manda aquí Era aquí, no Sí, era aquí Vale, vale Ah, digo nada Que no me dejaba Espero que estés vivo, Joel Que sí, está vivo Vale, vale Vale, vale Volvemos al pasado Exacto Por aquí ¡Para tu tonteo! Y nuestras mochilas Que le estén a las mochilas Dios, nunca había visto correr tanta Ellie Corre, corre, corre Aquí Aquí Ahí va Ahí va Perfecto Aguanta Ellie O sea, Riley Risley No me acuerdo Vamos a bailar Hostias Toma, toma ¿Aquí? Ah, tiene que ser tú Ah, porque yo no puedo Obviamente Ay, Dios mío No se irá a morir, ¿no? Es que ahora mismo no recuerdo Si esta persona ha aparecido en el futuro En el futuro presente En el pasado Ay, Dios mío Es aquí donde Mierda Es aquí donde me muerden Porque acabo de caer Creo que no tengo nada mordido O sea, el brazo lo tengo perfecto Me parece ¿Sabéis? A tope Hostias Dale, dale, dale Dios Sí, va súper rápido, ¿eh? No sé si porque está Vale, vale, vale Qué guapo, ¿eh? Ay, Dios mío Estoy bien, estoy bien Tú sigue Hay una ventana abierta Vamos Corre, corre, corre Joder, no me está buscando nada, ¿eh? Demasiado Ah, por mi alrededor Corre, amigo Corre Apto para niños Creo que está claro Eli Eli, tu brazo Vale, míralo Lo sabía Es que acabo de caer ahora, tío Justo ahora Vaya Ay, pero no me digas esto, hombre ¿A qué le importa, Joel? Vete con Ridley, hombre ¿A qué le importa ahora, Joel? No pasa nada Lo he hecho antes Soy una experta Qué fuerte Así que así es como Uy, le timbro un poco al mano Tú tranquila Así es como se Infectó O tuvo esa mordedura Ahí hay más cosas Que puedes romper ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay dos opciones Opción una Es la vía fácil Rápida e indolora Esta no me gusta mucho No Dos Luchamos ¿Luchamos? ¿Por qué? Nos convertiremos en esas cosas Ya deberíamos haber muerto de mil formas Y hay mil formas de morir antes de mañana Pero luchamos Por cada segundo que podemos pasar juntas Sean dos minutos O dos días Eso es nuestro Y no quiero perderlo Mi voto Esperemos Podríamos Ponernos poéticas Y perder la cabeza juntas ¿Cuál es la opción tres? Lo siento Venga Larguemos Esa frase Eso de Podríamos ponernos poéticos Y perder la cabeza juntas Ya la mencionó ella Durante el De las sofás O eso creo recordar Porque es que me suena muchísimo esa frase Eso de perder la cabeza juntas Ay, Dios mío Qué bonito al final Dios mío Santo bendito Austin, pues tengo que deciros Que al final me ha gustado bastante De hecho, tengo la piel de gallina No sé por qué Sinceramente, mi gente En el primer capítulo de este De este DLC O de este Bueno, esta cosa aparte Dije Qué mierda seca es esto ¿Vale? Pero luego nos fuimos metiendo Cada vez más y más En la historia de ambas ¿Vale? La historia de En este caso De Rilly Y de Ellie Y aquí sabemos Eso, el por qué O cómo se infectaron En este caso Se infectaron Después de haber pasado Uno de sus mejores días ¿Vale? Porque fue como su último día Si o si para ambas ¿Vale? Porque Rilly Como recordáis Iba a ir Con los lucernabas Y Ellie pues Tiene que quedarse ahí Con los soldados ¿Vale? Voy a bajarme un poquito Porque me estoy quedando Un poco sordo La verdad Ahí está Entonces no sé Creo que ha sido bastante bueno Sinceramente Como he dicho al principio En el primer capítulo Pensaba que esto iba a ser En plan un DLC de coña Digo, en plan Digo, qué castaña Pero no Toda esa castaña Que nos hemos tragado Al principio Creo que ha sido Para ir aconteciendo Todo esto ¿Vale? Para que fuésemos viendo Mientras tanto Todo el progreso Que iban haciendo Todo el El cómo se iban Es que no sé Cómo explicarlo Pero No sé Me ha parecido muy chulo Sinceramente Esas tonterías Que hacían entre los dos Ay, mira Qué salado No sé Me ha gustado bastante Sinceramente Esas tonterías Para que vierais Que eran más que amigas Para que eran Algo más ¿Sabes? En este caso ¿Qué es lo que eran? Eran una pareja Y al final Esa frase de Podríamos De una forma poética Perder la cabeza juntas Es en plan Hostias Joder No sé Me ha gustado bastante Además No sé Me ha puesto el pelo de gallina Tío Me ha gustado muchísimo Además eso Es algo que En mi caso No tiene que pagar nada Creo que ya estaba dentro del juego Supongo que sería Con una pequeña actualización La verdad es que Hámoslo bastante Bastante chulo Sinceramente Me ha molado mucho Aunque sí que ha sido muy cortito Habrá sido Una hora y media O cosita así Pero no sé Ha molado muchísimo La verdad No sé si después de esta De todos estos títulos Habrá algo más Supongo que no No porque no puedo saltarlo Me parece Sí sus títulos Vale Ah mira Si podría cambiar Estos sus títulos Vale, vale No sé Sinceramente me ha encantado Así que nada Tendremos que esperar A que saquen The Last of Us 2 Que en principio Si mal no recuerdo Es en marzo Creo No estoy de todo seguro Pero creo que es así Y queda para eso Muy poquito La verdad es que Gracias a todo el mundo Que me recomendó Jugar The Last of Us Porque sinceramente Y lo dije al terminar En el anterior Me ha parecido una serie Muy 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 buena De hecho Como dije en su momento Nominaron a este juego Como el mejor de la década ¿De la década? La mejor juego De la década Ni tan mal O sea The Last of Us Mejor juego en 10 años 10 años de videojuegos Y lo mencionan O lo nombran Como el mejor de ellos O sea Me parece una locura Así que gente Vamos a ir despidiendo Todo esto por aquí Espero que haya encantado Tanto la serie De The Last of Us Que sinceramente Ha sido muy apoyada En el canal A mi me ha encantado A nivel de historia A nivel de gameplay Ha habido momentos En que me ha parecido Algo bastante absurdo En este caso Cuando he dicho Eso Lo más viable Lo más normal Es poner música A todo volumen En un mundo apocalíptico Es en plan Tío Son niños Vale Tened en cuenta Que no dejan de ser Niños y niñas Que sí Que han tenido que madurar Mucho antes Pero no dejan de ser eso ¿Vale? Así que lo veo Algo más que normal Qué fuerte Tío En este caso Lo poético Es que aunque los dos Las dos fueran infectadas Solo una sobrevivió En este caso es Es Ellie Porque es inmune Really Really sí que tiene un camino Qué fuerte Qué poético La verdad No sé Me ha molado mucho Sobre todo Es el mensaje del final Me ha gustado mucho En fin Un placer Un buen servicio Nos vemos Así que este capítulo Adiós